bienvenidos a tus clases de economía este vídeo ya gracias a mis amigas de farela perú si estás buscando lo mejor en ropa para chicas farela perú es tu mejor elección en la descripción podrás encontrar su página en facebook para que las puedas conocer un poco más de seguro has escuchado de manera continua o has leído el término capitalismo con esta onda de la masificación de las redes sociales facebook linkedin instagram youtube has visto vídeos anuncios afiches que hablan del capitalismo para algunos es muy bueno para otros es muy malo pero sin embargo hay pocas personas que tienen el término es por eso que es este vídeo para poder explicar un poco más acerca de qué es el capitalismo sus medidas y su evolución histórica sus principales medidas y el resultado que ha tenido los países donde se han implementado medidas capitalistas aviso si es tu primera vez en este canal te cuento de que este canal hablamos de economía emprendimiento y recursos humanos de una manera sencilla si tienes alguna duda o alguna consulta déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo veamos seguramente has visto películas de caballeros tipo corazón valiente tipo corazón de caballero y demás películas donde no están los caballeros con sus caballos no y sus las entonces esa época es la época feudal qué cosa era la época feudal por el feudalista había un rey un rey de un imperio entonces el rey lo que tenía era señores feudales que como serán los señores feudales eran dueños como que un distrito estaban ahí en el distrito ellos se encargaban de administrar todo el distrito y les decían las leyes quién se casaba con quién o qué se hacía entonces en ese feudo en esa pequeña ciudad lo que había eran obreros habían artesanos habían carpinteros habían zapateros eran guerreros y demás el comercio en el feudo se fundamenta mucho en el trueque hoy yo produzco zapatos te doy zapatos y tú dame herramientas para la agricultura oye tu producto cosechas papas yo te doy este yo te doy leche y así íbamos intercambiando cosas todo eso funcionaba más o menos porque porque no había una intención por producir mejor porque porque se producía mejor para el señor feudal y para el pueblo que se daba lo que había y el modelo funcionaba y estaba ahí esto cambia con la época de la conquista o la invasión de américa como empieza la invasión de américa empiezan a mandar muchas cosas de américa para europa y entonces ya empiezan los capitales extranjeros a llegar la gente empieza a poner plata empieza a darse las cosas y surge un señor muy importante en la economía que se llama adam smith adam smith era un pensador un filósofo economista que se escribe su libro la riqueza de las naciones que es como que el inicio de la economía moderna como la conocemos una de las cosas más importantes que iniciaran es acerca de la especialización del trabajo que coser esa vaina dice hoy sin una fábrica de agujas todos hacen agujas van a producir una cantidad pero sin embargo si uno las corta otro las lava otras las almacenes por somos una cantidad muy grande entonces esa idea y muchas ideas de adam smith dan el inicio a lo que se llamó la revolución industrial la revolución industrial fue que se empezaron a creer a crear fábricas grandes para producir a gran medida en lugar de que pocas personas lo hagan entonces y eso que hizo que mucha plata entre y que mucha plata entre las economías que tienen ese sistema y que las fábricas empiecen a crecer en las ciudades entonces la gente dejó los campos una ola inmigratoria increíble para irse a trabajar a las irse a trabajar a las ciudades se revolucionó la educación los servicios médicos y demás y sobre todo se revolucionó la sociedad porque porque en el feudalismo habían clases sociales que eran la nobleza los reyes los príncipes los duques la iglesia y el pueblo si tú querías pasar la única manera que tú tenías de pasar una mejor vida si eras del pueblo era meterte a la iglesia o era muy difícil que entres a la nobleza tienes que casarte con alguien meterte con alguien era muy muy complicado entonces con el capítulo con la llegada del capitalismo lo que cambia la lo que cambia es que ya no hay solamente tres clases sociales ahora existe la nobleza o los ricos gente de mucha plata la iglesia desaparece empiezan a aparecer los burgueses los burgueses los empresarios empiezan a aparecer los estudiantes los universitarios y está el pueblo los pobres pero tú tenías opciones de subir socialmente de crecer socialmente por tu esfuerzo por tus estudios por inteligencia y demás entonces se revoluciona eso pasa el tiempo el capitalismo pues está tomando sus medidas y surge nuestro amigo Karl Marx del que te hablé en nuestro vídeo socialismo que dice no que el capitalismo es malo y es abusivo y saca su libro y empiezan algunas revoluciones por ahí entonces un gran problema que tuvo el capitalismo fue en 1930 de 1929-1930 que fue la gran depresión de seguro en estos días he escuchado mucho hablar de la gran depresión que crack de 29 que esto es igual a 29 y demás que fue esa vaina el capitalismo un problema que tiene al igual que el socialismo es la codicia todos queremos tener más porque porque esto lo ha visto con las mascarillas oye tu amigo que nunca jamás ha sabido comprar una antargina ahora vende mascarillas es especialista en el tipo médico contra el coronavirus y demás porque porque todos queremos ganar dinero en el 29 no fue la excepción la gente se meter mucha mucha plata la bolsa de valores un sin conocerla porque la bolsa de valores le pagaba divididos de la gente metía y metía su plata y empezaba a ser plata llegó un momento en que ese sistema colapsó ya no había más plata no había nada de comprar había inversión de fantasma entonces eso colapsó y cayó y como la bolsa de valores estaba conectada con muchas empresas esas empresas cayeron qué pasó que hubo desempleo o este suicidios un montón de pasó hambre un montón de problemas y ahí surge otro señor muy importante la economía otro padre de economía que es el señor john maynard keynes keynes decía que una forma de combatir esa esa depresión es el problema económico era de que el estado meta plata la economía como a través de el gasto público ya sabes que el estado lo que los estados lo que tienen que hacer es hacer puentes hacer colegios hacer carreteras hacer puertos porque eso genera trabajo mueve la economía y los inversores privados regresan bien eso estaba acá en todos están construyendo vamos ahí entonces eso mueve la economía y la economía se levanta entonces las medidas de keynes tomaron medida y las medidas de keynes se le aplicaron y la economía levantó keynes es para muchos el padre de la macroeconomía que es una forma de analizar a la economía se pasó el tiempo siguió nuestros amigos capitalistas y metiendo plata la gente siguió haciendo plata siguió enriqueciéndose y llegó la crisis de las empresas puntocom con la difusión de la internet la generación de empresas como las conocíamos cambió antes lo que tú necesitas para tener una empresa era un edificio oficinas plantas camiones con la aparición del internet tú podías poner una empresa en tu casa que es lo que ahora pasa no harías un dominio web mi empresa puntocom y daba servicios y por ahí habías después la parte tributaria más eso hizo mucha gente mucha gente invirtió en la bolsa de valores nuevamente en ese en las empresas puntocom se valorizaron pero como era un globo una burbuja se cayó y de nuevo los problemas y de nuevo hay que solucionarlo y así el capitalismo ha tenido problemas a lo largo de su historia qué cosa ha tenido aciertos y ha tenido problemas sin embargo más aciertos que problemas entonces qué propone el capitalismo primero el uso intensivo de capital que la forma de hacer dinero es meter más dinero mete y mete dinero va a crecer otra cosa que propone el capitalismo es el libre mercado qué cosa es esa vaina imaginemos de que tú y yo producimos mandarinas entonces tú produce esta mandarina y propuesta mandarina que son tamaños similares parecidos debería tener el mismo sabor entonces yo lo que hago es vender esta mandarina a un sol pero tuvo como tu mandarina la quieres más es la chacra que te dio tu abuelito y demás la quieres vender a cinco soles entonces lo que va a pasar es que la gente no te va a comprar porque lo ven un sol y un montón de gente la vende un sol y tú vas a tener que bajar tu mandarina un sol 90 centímetros 80 centímetros sol 10 y por ahí vamos a estar el libre mercado lo que hace es que entre mucha gente y que el mercado se regule solo que el precio sea regulado por las por los agentes que compren paguen el precio que considera justo que es una tendencia de mercado adicionalmente a eso en el libre mercado existe mucho lo que es la cooperación oye yo voy a producir yo voy a producir chompas voy a producir chompas entonces yo lo que hago es hablar con los que venden hilo hablar con los que cocen hablar con los que corta guarda hablar con los que guardan la mala mercadería yo me pongo a vender cobro y así cooperamos todos entonces la cooperación que hace que se genere trabajo y que se den mejores productos en el capitalismo en el libre mercado lo que deberíamos hacer es que nosotros los ofertantes deberíamos dar buenos productos para que la gente los compre entonces la gente se llevaría productos de mejor calidad en comparación al socialismo donde el estado produce lo que se le da la gana y lo que considera entonces otra medida que fomente el capitalismo es la especialización del trabajo repasa el tiempo las empresas especializan más que la gente tendría que estudiar tener que capacitarse para llegar a para llegar a eso a ese tipo de empleos ese tipo de economía entonces esas son algunas medidas generales que propone el capitalismo pero sobre todo que el estado no intervenga el estado fija leyes para regular el mercado no se puede meter ahí no se puede meter el estado lo que hace hoy mira están vendiendo los plátanos a 15 soles no es abusivo tiene que fijar un tope a los plátanos hay que poner una serie de normas para que no pase eso el estado regula los fallos del mercado porque todos los mercados tienen fallos entonces esos fallos los regula para que la gente se lleve pues no cosas buenas para que no haya problemitas y demás esas son las medidas capitalistas pero el capitalismo también ha tenido algunos problemas como los que ya te he contado la codicia existe en el capitalismo y en el socialismo y la codicia es algo muy natural humano que que los empresarios siempre van a tener más dinero entonces van a gastar más dinero y van a hacer una serie de medidas a su favor que posiblemente y hasta seguramente perjudiquen a la población como cuáles como los oligopolios en un vídeo anterior que puedes encontrar en este canal explique cómo funcionan los oligopolios el oligo en el estado está en contra de los monopolios está a favor de la competencia perfecta pero en el medio existen los oligopolios grandes empresas para poco para un gran mercado entonces contra esas empresas tú que tienes empresa chiquita no puedes competir entonces qué hacen estos oligopolios buscan que se saquen leyes que les favorezcan como cuáles ahorita en esto del coronavirus lo que ha salido es el tema del oxígeno o llevar un oxígeno a comprar oxígeno bacán entonces yo me quiero meter a producir oxígeno pero sacan una ley que dice no mínimo tienes que tener cinco años de antigüedad hay una inversión de 200 mil soles lo hicieron porque nos quieren proteger posiblemente pero también para favorecer a los oligopolios que están en ese mercado para ponerle como que barreras de entrada entonces el estado está como que no puede está en contra de los monopolios trata la trata de encontrar la competencia perfecta pero sólo con los oligopolios no puede hacer nada es un gran fallo del capitalismo otro fallo del capitalismo es la desigualdad hay países capitalistas donde hay gente que tiene mucha plata hay gente hay gente muy pobre por ejemplo estados unidos estados unidos es la meca del capitalismo pero hay gente pobre en estados unidos no se ha eliminado la pobreza el perú no es exento a la pobreza hay un montón de gente pobre a pesar que se han aplicado muchas muchas medidas capitalistas entonces lo que el capitalismo tiene fallas sin embargo tiene más aciertos que fallas el capitalismo lo que hace es abrir las oportunidades para que quiere quienes quieran y puedan tomarlas porque no todos podemos tomarlas se benefician de esto ahí aparecen los nuevos ricos los nuevos empresarios los productos innovadores las aplicaciones y todas las cosas que tú ves son resultado del capitalismo entonces medidas que sean perdón países donde se han generado medidas que se han tomado medidas capitalistas que han tenido el éxito por ejemplo los países que lideran el ranking mundial de riqueza que son con suiza singapur nueva zelanda irlanda son países donde tú vas igual parece un cuento todo es bonito entonces es un montón de fotos atrae un montón de turistas mucha gente que ir a trabajar ahí en grandes universidades entonces esos países que han tomado esas medidas han crecido de una manera increíble estados unidos inglaterra son los que están arriba en la economía mundial curiosamente los países que han aplicado medidas socialistas están abajo en la economía mundial y yo dudo pues que el universo entero conspire contra estos países porque la verdad es que no el capitalismo en lo que va de la historia ha tenido mucho más aciertos el socialismo adicionalmente eso para algunos colegas economistas extranjeros el capitalismo es una máquina de eliminar la pobreza como entra 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 trabajo entran entran inversiones la gente empieza a trabajar y evita y sale de la pobreza porque porque al empezar a trabajar gasta construye su casa con los artefactos manda a sus hijos estudiar oye yo no acabé el colegio pero tú acabé el colegio a dar la universidad la gente que estudió se especializa y mira yo acabé la universidad pero que eres un mejorado que eres una maestría y entonces se desarrolla el conocimiento curiosamente muchos inventos muchas cosas que ya utilizamos han nacido en países capitalistas vaya a saber qué cosa ha creado en los últimos años venezuela qué cosa ha creado en los últimos años cuba entonces esos son algunos de los resultados del capitalismo en el caso peruano el capitalismo siempre ha existido también sin embargo ha tomado una mayor fuerza desde 1990 con la llegada de alberto furimor al poder alberto furimor cambió la constitución ya voy a hacer un vídeo hablando solamente la constitución del 93 comparando con las cosas que están pasando en chile y cambió el modelo en la constitución y atrajo inversiones extranjeras que nuestro amigo alan garcía pues las espantó y la mandó bien león de como empezaron a llegar las inversiones extranjeras las empresas empezaron a crecer a perú en perú el mercado empezó a creer y la gente a crecer y la gente empezó a encontrar trabajo empezó a tener opciones se compró su carrito se hizo crecer su casa y con el boom de los minerales de 2002 eso pues explotó de una manera increíble mucho dinero muchas inversiones muchas empresas en el perú el perú actualmente vive me vive bajo un sistema capitalista bajo un sistema de libre mercado pero no es el éxito total en el perú hay desigualdad hay gente muy pobre hay gente ignorante gente que no tiene acceso a servicios de salud y un montón de gente que tiene problemas sí pero el sistema está dado para que la gente pueda acceder al sistema de hecho estoy seguro que tú conoces alguna o muchas personas que han sido pobres antes y que gracias a sus estudios a su trabajo a la suerte atentar oportunidades han cambiado esa condición pero también conoces personas que se han quedado en la misma condición vaya a analizar porque curiosamente en el sistema capitalista no hay control de natalidad las personas pueden dar los hijos que quieran se da libre educación y hay gente que quiere estudiar y puede estudiar y lo hace y te da opción de crear tu propia empresa tu propio negocio y ya depende de ti el capitalismo no es un sistema perfecto tiene medir tiene fallas el caso peruano es un excelente ejemplo pero sin embargo tiene porque tiene muchos muchos aciertos de quién depende eliminar esas fallas o regular las fallas del capitalismo del estado el gobierno mediante las leyes realiza inversiones públicas atrae inversiones extranjeras y da medidas para que las personas de la pobreza cambien su condición ahora las personas de la pobreza tienen la opción de hacerlo siempre y cuando puedan hacerlo hay personas pues con discapacidad hay personas que no tienen no tuvieron esa educación tiene motivos que lastimosamente ningún sistema los va a poder apoyar en el sistema capitalista el gobierno debe actuar por el mercado pero no puede ser demasiado asistencialista no lo puede decir mucho porque ya se va apareciendo al socialismo eso eso es cuando te pregunten hoy a ti quien te dijo esa vaina recuerda que te lo dijo marlo